Es decir, ya prácticamente el distrito se está rindiendo ante la delincuencia. Bueno, nos metemos en otros asuntos, seguimos casi entre asustados, sorprendidos, adoloridos con lo ocurrido en San Juan de Lurigancho y la explosión de lo que ha sido aparentemente una granada en una discoteca. Temas extorsionadores. Jesús Maldonado, alcalde de San Juan de Lurigancho, nos acompaña esta mañana para hablar un poquito de este tema y ver cuál es la situación a esta hora. Alcalde Maldonado, bienvenido a Nativa, gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿cómo estás, estimado Carlos? Bastante consternado por la situación que está viviendo nuestro distrito, que ya prácticamente está capturado por la delincuencia y la zozobra que ha generado por lo menos estos dos últimos atentados, uno tan solamente a una distancia de dos días del otro, y que tienen las mismas características de una bomba explosiva, en el caso de la discoteca del día viernes y la noche una granada tipo piña, en el caso del día de hoy en la madrugada también una bomba explosiva, un artefacto explosivo que yo presumo que debe ser también una granada, y que ambos tienen las características de ser actos terroristas, de cómo se está actuando el día de hoy en nuestro distrito. Preocupados por ello, solicitamos al gobierno central la inmediata incursión de las fuerzas armadas para un control territorial momentáneo hasta que la Policía Nacional pueda proponer una estrategia integral junto con el Ministerio Público y el Poder Judicial para controlar la ola delictiva que existe en nuestro distrito. Alcalde Maldonado, ¿qué se imagina que podrían hacer las Fuerzas Armadas en esa lógica? Las Fuerzas Armadas deberían cumplir un rol disuasivo solo en el control territorial, de manera temporal, hasta que la Policía Nacional pueda lograr el número de efectivos para poder desarticular las bandas organizadas. Solamente pedimos la incursión de las Fuerzas Armadas de manera temporal hasta que la Policía Nacional pueda dar con la captura de estos delincuentes, por lo menos con los cabecillas más avesados que están generando el dolor en nuestro distrito. ¿Tienen ustedes información que debe provenir de la propia Policía Nacional de cuántas son las bandas de extorsionadores que estarían actuando en San Juan del Urigancho? ¿Tienen información al respecto del enemigo? Yo particularmente no manejo esa información a detalle. Entiendo que la Policía Nacional ha duplicado el día de hoy el número de efectivos de inteligencia y que debería, espero que así sea, en el corto tiempo darnos algunas cifras satisfactorias para nuestro distrito y que puedan de una vez hacer retroceder el accionar delictivo que tenemos en día de hoy. Ahora, estas acciones por su propio origen generan mucho miedo, hacen que los propios comerciantes se sientan indefensos y muchos de ellos proclives a aceptar las condiciones de los delincuentes. Mira, yo estoy seguro porque he sido testigo y porque converso mucho con mis vecinos. Es más, antes de entrar en una llamada contigo estaba hablando con un vecino que obviamente tengo que cuidar su identidad, tengo que cuidar los datos que ellos me dan. Pero lo que él me relata, lo que ha pasado el día de hoy es que una moto aventó un artefacto dentro de la casa. Hay dos cámaras de los vecinos que han filmado pero tienen miedo de entregarlo. O sea, a eso nos han llevado. Y comerciantes que dicen, Jesús, yo tengo que pagar un sol diario, tengo que pasar tres soles diarios. Mototaxistas que dicen, tenemos que hacer nuestra chancha y dejarlo en tal lugar para seguir trabajando. Es decir, ya prácticamente el distrito se está rindiendo ante la delincuencia. Y los actos que nosotros vemos de atentados son de las personas que ponen resistencia. Por eso es importantísimo el accionar de la Policía Nacional el día de hoy. En el caso de investigación, en el caso de articulación para poder desarticular las bandas organizadas. Entiendo que va a solicitar usted la declaración del estado de emergencia en temas de seguridad ciudadana para su distrito. ¿Qué efectos tendría esto? Carlos, yo lo he solicitado a través de un acuerdo de consejo en abril cuando había 30 muertos. El día de hoy vamos 81. Hasta el día viernes donde había explotado esta granada en la bicoteca íbamos 80. Ayer domingo se encontró un mototaxista muerto con su billetera en la mano, con su dinero en la mano. Obviamente, a punta de que sea un ajuste de cuentas. Vengo pidiéndolo esto hace mucho tiempo. Por eso, el día miércoles 20 a las 4 de la tarde, yo estoy movilizando a mis vecinos para poder manifestar nuestra indignación, para poder manifestar nuestro dolor, para poder decirle a la presidenta Dina Boluarte que declare en emergencia San Juan de Lurigancho. Es prioritario que la presidenta tome acciones en un distrito que se desangra y donde nos matan a diario. Alcalde Maldonado, ¿cree usted que si la policía diera las garantías para recibir la información y las denuncias, manteniendo el anonimato de quienes denuncian, garantizando protección a quienes lo hacen, otro podría ser el resultado? Es que esto tiene que ganárselo la policía. Esto es una tarea de ellos. O sea, yo hablo a diario con mis vecinos porque yo soy un vecino del distrito por más de 30 años. Los conozco. Nos hemos visto crecer juntos. Entonces, no hay temor en decirme las cosas porque saben que yo jamás traicionaría su confiar. Pero no puedo ir más allá porque tienen miedo, porque sienten que pueden ser atacados y que las instituciones, lamentablemente, no solamente por quienes el día de hoy lo representan, sino porque una larga trayectoria ha ido desprestigiándose poco a poco. ¿Qué sabemos de los heridos de la discoteca? ¿Cómo están ellos? Hay un joven que ha sido sometido a una operación, pero todavía su situación es de observación. Se suponía hasta hace tres días que estaba fuera de peligro por la información que daba los médicos, pero su situación está complicada. Nos estamos poniendo en contacto con ellos para extenderle nuestro apoyo en la medida de nuestras posibilidades y ver si puede ser trasladado a un centro especializado. ¿La presencia de los extorsionadores se produce más en los locales formales o también está afectando al comercio ambulatorio? No, la línea es transversal. El día de hoy se sienten amenazados los formales como los informales. Mataron a una señora que vendía salchipapas por rehusarse a pagar cupos. Cuatro balazos dentro de su cuerpo. Nosotros llevamos a la señora a un centro de emergencia, pero lamentablemente no pudo soportar la señora, los cuatro impactos de bala adentro. Una señora que probablemente su ingreso económico fluctuaba entre 20 y 25 soles al día. Ese es el nivel que tenemos el día de hoy, Carlos. Es tremendo, pero la sensación de desasosiego, de temor, solo puede ser corregida con un trabajo eficiente de la policía, con capturas claras y intervención concreta. Sí, desde luego, ellos son los únicos facultados en darle la solución y sobre todo en poder identificar a estas personas que están generando este flagelo en nuestro distrito. Pero, seamos honestos, mira cuánto tiempo ha pasado entre el primer ataque y el segundo. Tan solamente un día y supuestamente el ministro del Interior, en la reunión que tuve con él, me aseguró que el tema estaba controlado. ¿Eso le dijo? Así es. Por eso, él veía que el ingreso de las Fuerzas Armadas era innecesario, porque la Policía Nacional se podía encargar. Pero, ¿cómo puede el ministro asegurar una cosa como esa si al día siguiente hay una explosión? Eso es una burla. Es exactamente lo que nos está pasando. Estimado Carlos, yo te tengo que dejar porque tengo que atender aquí. Pero te agradezco mucho, de verdad, la oportunidad que me das y sobre todo manifestar a mis vecinos que necesitamos trabajar juntos y espero que puedan acompañarnos en esta movilización el día miércoles 20 en la estación Caja de Agua. Necesitamos estar unidos y que el gobierno aceptar nos escuche. Muchas gracias, alcalde Maldonado. Muchísimas gracias también. Muy amable. Muy bien. Bueno, lo que el alcalde Maldonado está contando en primera persona y en carne propia es lo que hemos analizado con el general Aliaga y con el especialista en seguridad ciudadana, Fran Casas. Están desesperados. Zonas tomadas, ¿no es cierto? Incremento de violencia. Cuatro balazos a una mujer que vende salchipapas por no dar, ¿qué? Dos soles. Un sol de cupo. Impresionante, ¿no? El riesgo es que esto siga fagocitándose, ¿no? Siga creciendo, siga infectando algunas otras zonas de nuestras ciudades, no solo Lima, no solo Lima en general. Y es una situación muy, muy, pero muy complicada. Y es una situación muy complicada.